No cabe duda que cada país tiene sus propios problemas. En Medio Oriente llevan años lidiando con el terrorismo radical, en Centroamérica con las maras, en México con los cárteles de la droga y en los Estados Unidos con sus propios ciudadanos que de repente deciden abrir fuego contra su prójimo. En estos tiroteos que desafortunadamente son cada vez más constantes. Analizar este tema implica revisarlo desde varios ángulos. En el ámbito social, por ejemplo, está el perfil de los atacantes. Hace algunos años se hablaba de excombatientes de guerra con algún tipo de trastorno psicológico. Hoy muchos de los tiradores no llegan ni a los 20 años de edad, pero el problema sigue y la realidad es que hay una evidente carencia de valores y de respeto por la vida. En otro frente está el tema de la identidad nacional. La segunda enmienda de la Carta de los Derechos Civiles, fechada en 1791, garantiza a los estadounidenses el derecho de portar armas para defenderse, un derecho que 231 años después se antoja fuera de contexto y aún así un numeroso grupo de ciudadanos ultraconservadores lo defiende con todas sus fuerzas. Finalmente está el tema político y las grandes cantidades de dinero que reciben los congresistas, principalmente del Partido Republicano, para sus campañas de parte del lobby que controla la comercialización de las armas y quienes, con tal de no incomodar a ese poderoso grupo, siguen siendo muy tibios para legislar de una manera más firme ante este tema. Ante este panorama me temo que seguiremos siendo testigos de noticias de este tipo. Yo soy Francisco Santana y agradezco el favor de tu atención.